¿Qué es España? Hacerse la pregunta ¿qué es España? nos obliga a esclarecer tres conceptos esenciales y estos son el Estado, la Nación y el Nacionalismo. Estos conceptos son en sí ambiguos hasta el punto que en la actualidad se dan diferentes interpretaciones dentro y fuera de la academia. Gran parte de los conflictos identitarios en las sociedades liberal-democráticas contemporáneas se deben a diferentes interpretaciones de estos conceptos a nivel personal de partidos políticos e instituciones. Debemos también dejar claro que pretendiendo explicar el significado de estos conceptos, estamos analizando la historia, una historia que no existe en sí, sino que es una creación actual, una narración de cómo creemos comprender el pasado en la actualidad. Comenzaremos, pues, tratando de definir la realidad que se encuentra tras el concepto Estado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un Estado es la definición que de ello hace el derecho internacional, partiendo de la Conferencia de Montevideo. El derecho internacional vigente lo define como una entidad territorial, un territorio bien definido y demarcado. Este territorio ha de tener una población relativamente estable, es decir, no trashumante en su totalidad. Esto ya de entrada nos posiciona en la historia, de manera que comprendemos que el nacimiento de los Estados es posterior a la revolución neolítica y el nacimiento de núcleos urbanos permanentes. Los Estados están gobernados por una élite, cuya fuente de poder es el control de la economía y del uso de la fuerza, generalmente regulado por reglas estables de conducta, por leyes para ser concreto. El ejercicio de poder de los gobiernos conlleva la aceptación por parte de los individuos que forman la población estable del Estado de traspasar gran parte de su poder de decisión a esta élite. El Estado reúne y regula el poder de todos sus componentes. El Estado se considera, por tanto, un poder autónomo supremo, suma potestas, en sus relaciones con sus propios sujetos y con capacidad de determinar libremente su conducta con respecto a los otros Estados. Originalmente, los gobernantes de estos Estados, ya fueran Estados-ciudad como Aten o imperios como el Imperio Romano, basaban su poder en un orden divino innecesario para el bien de todos los habitantes del Estado. Este concepto divino del poder es universal, ya que se encuentra en todas las culturas conocidas en todo el mundo. Un clásico de las ciencias sociales como es Max Weber, uno de los fundadores de la ciencia política de la sociología, analiza en su monumental Economía y Sociedad la legitimidad del poder, presentando tres formas de legitimidad sobre las que puede descansar la dominación política sobre el Estado. La primera que él califica de racional es la que se basa en la creencia de que quienes ostentan el poder lo han obtenido de acuerdo con la legalidad vigente. Esto es la forma de legitimidad del poder en un Estado de derecho, pero también son idénticas con las que sostenían la República Romana, por poner un ejemplo. La segunda forma de legitimidad se basa en la tradición, que señala desde tiempos pasados por un mandato divino a quienes están destinados a ejercer el poder. El ejemplo sería el de las monarquías absolutas, pero también forma parte de la legitimidad de las monarquías constitucionales como la nuestra. Finalmente, la tercera forma de legitimidad es la que Weber llama carismática. Ahí la legitimidad del ejercicio del poder deriva de las especiales cualidades de una persona concreta por las cuales merecería gobernar. Aquí encontramos a los dictadores desde César a Kim Jong-un. Por mi cuenta añadiría yo también las teocracias modernas, como la de los ayatolas en Irán, por nombrar la más conocida, y porque el nuevo fenómeno del Estado Islámico nos recuerda a su actualidad. Los estados, según los concebimos en la actualidad y como está plasmado en el derecho internacional, vinieron a formarse cuando los costes de la guerra aumentaron de tal forma que ningún actor local, con intereses estrictamente personales o familiares, podía hacer frente a ellos. Esto ocurrió durante el Renacimiento en España, Francia, Suecia e Inglaterra. Durante el siglo XV y XVI, se aglutinaron grandes territorios bajo poderosas dinastías que estaban en condición de alocar grandes cantidades de recursos económicos. A la vez que las poderosas dinastías europeas rompían la resistencia de entidades más débiles, se fueron desarrollando nuevas ideas sobre el origen del Estado y de su gobierno, partiendo de una realidad económica y de nuevas formas de organizar la producción. Esto fue a partir del Renacimiento y de los descubrimientos. Max Horkheimer, filósofo alemán y fundador de la Escuela de Frankfurt, se refiere a la gran producción de teorías sobre el Estado que ven la luz durante el Renacimiento como una necesidad latente de las nuevas sociedades. Las grandes utopías del Renacimiento, dice Horkheimer, son por su parte la expresión de los momentos desesperados que tuvieron que soportar los individuos al pasar de una formación económica a otra. Pasemos a continuación a exponer algunas de las ideas fundamentales sobre el Estado y su gobierno, así como fueron presentadas durante el Renacimiento y posteriormente el Barroco, entre los siglos XVI y XVII. Comenzaremos con la figura de Nicolás Maquiavelo, al que podemos considerar como padre de la ciencia política moderna. En 1513, en Los albores de la modernidad, Maquiavelo describe su tratado de doctrina política titulado El príncipe, y sobre todo en su obra Discurso de la primera década de Tito Livio, sus ideas sobre la mejor forma de gobernar un Estado. Los discursos intentan explicar la estructura interna y los beneficios del gobierno republicano del Estado basado en el consenso que parte del control popular de éste. Maquiavelo considera que la naturaleza humana es egoísta y mala, y por tanto precisa del control ejercido por un Estado, que puede ser gobernado por un déspota inteligente o por los representantes de unos ciudadanos libres unidos en consenso. La ley es necesaria y el poder de mantenerla esencial para el Estado, que debe garantizar la paz a sus habitantes. Seguimos en Italia porque allí fue donde más se notaron de forma muy negativa las consecuencias del nuevo orden político y económico a partir de los descubrimientos. Aquí encontramos a Tommaso Campanella, un utopista que como Platón en su República y Thomas More en su Utopía concibe una sociedad perfecta en su ciudad del sol, la Civita Sole, escrita en 1602 pero no publicada hasta el 1623. Asimismo, Campanella dedica uno de sus más importantes trabajos por su influencia a la monarquía hispánica, a la que ve como un modelo para una monarquía universal, defendiendo la necesidad de una monarquía universal bajo cuyo dominio pudiera progresar la unidad política y religiosa de los pueblos, conduciendo en clave mesiánica al triunfo final del reino de Dios. En esas obras hay temas persistentes especialmente sobre las mejores formas de consolidar la conquista y colonización de los pueblos desde la necesidad de imponer una lengua común o de establecer mecanismos de comunicación entre los pueblos, incluidos matrimonios entre las gentes de los distintos reinos. Esto ya lo había intentado Alejandro. Hasta la de pueblos que formaban la monarquía de España. Estas ideas de Campanella publicadas en 1601 se atribuyen también al hombre de confianza de Felipe IV, el conde duque de Olivares, que según Antonio Cánovas del Castillo, historiador y presidente del gobierno durante la restauración borbónica en España, en su libro Estudios del reinado de Felipe IV, publicado en Madrid en 1888, dirigió al joven rey en 1624. Estos consejos, que en teoría pueden haber sido inspirados en el libro de Campanella, contenidos en el Gran Memorial o Memorial Secreto, si se hubiese escrito y enviado, cosa que se sigue discutiendo, serían una adaptación de las ideas de Maquiavelo y Campanella y seguirían el principio establecido por otros políticos contemporáneos, como el francés Richelieu, el hombre fuerte de Francia desde 1624, y más tarde Massarin desde 1642. Y cito ahora a Olivares. Tenga vuestra majestad por el negocio más importante de su monarquía, el hacerse rey de España. Quiero decir, señor, que no se contente vuestra majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo mudado y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia, que si vuestra majestad lo alcanza, será el príncipe más poderoso del mundo. Hasta aquí el citado. Lo que proponía Olivares era simplemente la aplicación del principio francés de los pays de elección, donde la autoridad del monarca era muy amplia, y suprimir los de pays d'etat, donde estaba limitada por las reyes, leyes e instituciones propias de cada territorio. Justamente lo que ocurría en España y que Olivares pretendía sustituir por el principio de multa regna sed unalex. Muchos reinos, pero solo una ley, la ley de Castilla. Todo este discurso sobre la centralización del Estado en el siglo XVII ocurre en medio de una guerra, la Guerra de los Treinta Años, desde 1618 al 1648, que enfrentaría a los estados europeos y que terminaría con la victoria de los más centralizados, firmando en Vesfalia una paz que consolidaba a los estados centralizados, Francia y Suecia, como vencedores sobre el descentralizado imperio austriaco y la invertebrada y a partir de 1640 desmembrada España al separarse Portugal. Esta guerra, presentada en su día como una guerra sobre principios religiosos, era en realidad una guerra por la hegemonía en Europa. Tras la paz de Vesfalia, es la católica Francia la que sustituye a España como potencia hegemónica. Portugal y los Países Bajos se independizan y en Cataluña, instigada por Francia, se revela a la Generalitat aunque sin éxito y pierde al final el control sobre la Cataluña Norte y con ella su segunda ciudad, Perpignan, que pasarán a formar parte del Estado francés. En medio de esta contienda, en 1625, se publica el tratado de Jure Belli Akpakis, el derecho de la guerra y de la paz, considerado como una obra fundamental en el derecho internacional. Su autor, el diplomático holandés Hugo Grozio, al servicio de la corona sueca, estaba a su vez inspirado por los españoles Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, ambos miembros destacados de la Escuela de Salamanca, quienes en el siglo XVI se centraban en la tradición católica del ius naturalismo o ley natural. Grozio se convirtió en una figura portal del derecho natural y del contrato social. Grozio sostenía que ni el derecho ni el Estado tienen un origen divino, sino terrenal. El Estado surge, escribe Grozio, como resultado del acuerdo entre los individuos. La doctrina de Grozio desempeñó un gran papel en la concepción de la teoría del derecho y del Estado liberado de la tutela de la teología y la escolástica medieval y abrió un camino que llevaría no solamente a la consolidación de un derecho internacional, sino también en los próximos siglos a la formación de Estados de Derecho que respetarían los derechos humanos. Aún en el siglo XVII, la idea del soberano absoluto seguía siendo predominante. Es la época de las monarquías absolutas, al estilo de la Francia de Luis XIV. Todas las monarquías europeas querían emular a la francesa que se había mostrado tan efectiva durante la guerra de los 30 años y que gozaba de un poder indiscutible en Europa tras haber desbancado a España. Francia es también lugar de encuentro para los pensadores de países vecinos. Los libros más importantes del filósofo y científico inglés Thomas Hobbes de Cive 1642 y Leviathan en 1651 los escribió durante sus años de madurez en el exilio en París huyendo de la guerra civil inglesa. Hobbes desarrolló un sistema filosófico coherente sobre una base materialista donde tanto la naturaleza el hombre y el Estado se explicaban en términos de movimiento y relaciones causales mecánicas. En ciencia política es una suposición básica de Hobbes que el hombre se esfuerza por preservarse a sí mismo el llamado impulso de autoconservación. En un Estado de naturaleza imaginario sin Estado ni leyes y con total libertad para las personas este esfuerzo conduciría a la guerra de todos contra todos sentencia Hobbes velun omnion contra omnes porque el hombre nunca se siente seguro sino que siempre se esfuerza por tener más y más poder para defender lo que ya tiene. Por tanto y para evitar la anarquía del Estado de naturaleza el pueblo ha entregado el poder sobre sí mismo a una élite un gobierno eterno y así se establece el Estado allí el gobernante Leviatán tiene todo el poder y la gente ha perdido la libertad de la que gozaba en su Estado natural pero a cambio sostiene Hobbes ha obtenido la seguridad y la oportunidad de construir una sociedad civilizada la idea de que el poder del rey era de origen divino era antigua simbolizada por la unción la renovada influencia del derecho romano significó nuevas condiciones para la expansión de la monarquía el teólogo y predicador de la corte francesa Jacques Boussouet instructó del que más tarde sería Luis XV afirmaba que el rey obtenía su poder directamente de Dios y no era responsable ante ningún hombre por sus acciones el que se oponga al gobierno se opone a Dios y merece morir decía Boussouet sin embargo el origen divino del poder real también significaba que el rey tenía que responder a su vez ante Dios por cómo usar al poder el poder se debería ejercer en beneficio de los súbditos con cuidado y moderación el principio de la divina unción de las dinastías la sanción sagrada que convertía a los soberanos y representantes de la voluntad de Dios se vio gravemente dañado cuando la guerra civil inglesa de la que había huido Hobbes esta guerra que tuvo su origen en la necesidad del rey inglés de financiar sus guerras contra Escocia la irrupción del puritanismo como una creencia y una ideología y la emergencia de una clase burguesa que uniendo intereses con la baja aristocracia reclamaba poder fáctico que fuera acorde con su creciente poder económico la costosa guerra contra las revueltas de Escocia junto con la persecución de los puritanos por los reyes ingleses Jacobo y Carlos I llevaron a un creciente malestar entre la burguesía londinense contra el rey en 1628 Carlos I se vio obligado a aceptar la petición de derechos petition of rights que garantizaba el imperio de la ley y la influencia del parlamento sobre los impuestos pero de 1629 a 1640 Carlos I gobernó completamente sin consultar al parlamento saltándose a la torera el documento por el firmado durante el llamado largo parlamento en 1640 al 53 que se convocó para aprobar la recaudación de fondos para una campaña contra los rebeldes escoceses el parlamento logró fortalecer su poder a lo que Carlos respondió con el uso de la fuerza desencadenando así la guerra civil de 1642 al 49 durante la guerra el parlamento se dividió en un grupo a favor de la paz y una fracción puritana radical los independientes este último ganó el control del ejército a través de Oliver Cromwell que se transformó en una fuerza muy disciplinada con su ayuda Cromwell derrotó al rey y purgó a los no independientes del parlamento el remanente del parlamento llamado parlamento Rabadilla hizo ejecutar a Carlos I de Inglaterra en 1649 ante la consternación y el asombro de toda Europa el soberano por la gracia de Dios había sido ajusticiado por representantes del pueblo volviendo a Weber la tradición había dejado paso al poder carismático del líder de la oposición erigido en defensor de la auténtica fe la puritana y de los intereses económicos de los sujetos en este caso principalmente de la burguesía londinense los partidarios de Oliver Cromwell dirían siempre que el nuevo gobierno se basaba en la ley refiriéndose a la magna carta de 1215 y a la petición de derechos de 1628 aceptada y corroborada por el rey en los años 1649 al 60 Inglaterra se convirtió en una república para el bien común Commonwealth en la práctica una dictadura militar bajo Cromwell quien en 1653 disolvió el parlamento y gobernó como Lord Protector Cromwell luchó contra anglicanos y católicos pero no logró resolver las disputas religiosas reforzó eso sí el control de Irlanda y Escocia y triunfó sobre los Países Bajos y España la ley de monopolio de 1651 protegió a los comerciantes ingleses en el comercio con las colonias y puntos comerciales que Inglaterra en ese momento estaba estableciendo en América Asia y África tras la muerte de Cromwell en 1658 la república zozobró y la monarquía fue restaurada en la persona de Carlos II de la Casa Estuardo la legitimidad del parlamento quedó finalmente asegurada con la firma de la Declaración de Derechos Bill of Rights de 1689 tras la gloriosa revolución que derrocó a Jacobo II y sentó las bases de la monarquía constitucional aunque aún hoy día paradójicamente Inglaterra carece de una constitución escrita la ideología que se esconde tras las transformaciones del derecho del poder en Inglaterra la explica John Locke en su segunda disertación sobre el gobierno en dos tratados sobre el gobierno Two Treaties of Government en 1689 John Locke considera que los humanos son iguales con iguales derechos pero cree que el Estado tiene un papel que desempeñar en la protección de las personas en los casos en que alguien viole la ley natural que obliga a todos esta ley que nombra Locke no se rige por ningún poder estatal supremo solo Dios está por encima del hombre sino por la razón y forma parte del Estado de la naturaleza el Estado de naturaleza es para Locke la situación en que los seres humanos se hallan antes antes de unirse en Estados según John Locke existe un derecho natural que le concede al hombre el derecho a sí mismo propiedad y por lo tanto el derecho a adquirir propiedad a través de su trabajo y defenderla de violaciones injustas pero la necesidad de brindar protección contra violaciones más graves impulsa a las personas a unirse en una sociedad política y delegar parte de su poder en el Estado que sin embargo solo puede ejercerlo con el consentimiento del pueblo un pueblo soberano aparece el concepto pueblo con un significado casi idéntico al de nación que estudiaremos más adelante el Estado de naturaleza implica libertad pero al mismo tiempo la oportunidad de violar la ley de la naturaleza es deber de la razón proteger a los demás seres humanos cree Locke pero debido a las desventajas de la naturaleza humana se necesitan leyes la ley tiene el derecho de sancionar a quienes abusen de su libertad lo que debe hacerse en proporción al delito con Locke nos vamos acercando a las teorías de la ilustración con Jean-Jacques Rousseau y su voluntad general descrita en la obra El contrato social en 1762 Para Rousseau la familia es el fundamento de la sociedad y de toda su filosofía política El padre es visto como líder la familia es por así decirlo escribe Rousseau el modelo original de política de las comunidades El modelo político de Rousseau se basa en un contrato social solo de esta manera la constitución de un estado se vuelve legítima lo que significa que en el contrato social de Rousseau cada individuo renuncia a sus derechos personales para alcanzar el bien común La constitución de un estado solo puede ser legítima si se ha llegado a un acuerdo Así expresa Rousseau la idea de la sumisión individual por el bien común Cito Cada uno de nosotros entrega colectivamente su persona y todo su poder al liderazgo supremo de la voluntad general y al mismo tiempo observamos a cada miembro de esta sociedad como parte inseparable de todo El individuo se fusiona con todos los demás individuos formando así una relación intersubjetiva en la relación del individuo y lo general Rousseau argumenta por ejemplo que si un individuo en una sociedad es atacado no es solo un ataque a ese individuo sino también al conjunto de la sociedad Rousseau también cree que el individuo puede tener una opinión diferente a la voluntad general pero según Rousseau el individuo debe ser obligado a someterse a esta voluntad general Estamos ya muy cerca de definir lo que significa la nación Rousseau nos abre la puerta a la definición de la nación seguiremos por este camino mezclándonos con los llamados filósofos ilustrados y lo haremos en su lugar preferido el café parisino Leprocop El círculo de la ilustración no constituía una organización permanente sino que se mantenía unido por una fuerte comunidad de intereses Muchos contribuyeron así a la enciclopedia Entre las grandes figuras simbólicas se encontraba por supuesto Voltaire quien al principio quiso impresionado por la cultura británica y presentó a Newton y Locke en francés también fueron importantes Diderot y D'Alembert editores de la obra enciclopédica y filósofos como Montesquieu Condillac Olbach La Métrie Elvetius y el propio Rousseau El filósofo escocés David Hume publicó importantes obras en epistemología y filosofía de la religión antes de llegar a París en 1763 y comenzar a asociarse con el grupo de la ilustración en 1784 Kant formuló su famosa definición de la ilustración como la salida del hombre de su inmadurez autoinfligida Curiosamente gran parte de estos pioneros de la ilustración que cambiarían el mundo en unas décadas se reunían en un café parisino situado en Cours de Comerce Saint-André el café Procop lugar donde se podían encontrar autores como Voltaire o Rousseau o los enciclopedistas Diderot y D'Alembert también es posible que Benjamin Franklin escribiese el borrador de la constitución de los Estados Unidos en este local y es de la enciclopedia de Diderot y D'Alembert escrita entre 1751 y 1772 con la participación de los más prominentes ilustrados de la época de donde extraigo la definición de nación que serviría de base a la política de la revolución y a una nueva concepción del Estado Dice así Nación palabra colectiva que se usa para expresar una cantidad considerable de personas que habitan una cierta extensión de territorio enmarcado dentro de ciertos límites y que obedecen al mismo gobierno Curiosamente añade quizás inspirado en Montesquieu la siguiente definición aclaratoria Cada nación tiene su carácter particular es una especie de proverbio decir ligero como un francés celoso como un italiano serio como un español malvado como un inglés orgulloso como un escocés borracho como un alemán perezoso como un irlandés engañoso como un griego etc. Ver carácter Pero el primero que utiliza el concepto nación en el sentido de la enciclopedia es sin duda el italiano Gian Battista Vico mucho antes en su Principi de Ciencia Nuova en 1725 que lleva el subtítulo De intorno a la comune natura de le nazione per la quale si ritrovamo il principio de altro sistema del diritto naturale de Legenti Principios de una nueva ciencia sobre la naturaleza de las naciones mediante la cual se recuperan los principios de otro sistema de derecho natural de los pueblos Las ideas de Vico se pusieron a la práctica en su ciudad natal donde el 23 de enero de 1799 se declaró la república Partenopea de efímera duración pero dirigida por filósofos y literatos Esta república fue aplastada con la ayuda de los ingleses el 8 de julio del mismo año Puesta ya en marcha la revolución francesa se le otorga a la nación la categoría de concepto legal por derecho propio El artículo 3 de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto de 1789 establece así que cito La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación Ningún individuo y ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella Fin del citado En la aplicación de este principio la nación se convirtió tras la revolución en la fuente de los distintos poderes reemplazando el derecho divino que legitimaba el poder monárquico De esta concepción de nación se deriva la designación de los titulares del poder ejecutivo mediante elección y el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y el acceso a los cargos públicos Es el pueblo le hace aquí varones libres constituido como un cuerpo político cuya voluntad es ejecutada por representantes electos sin que ningún órgano intermediario pueda interponerse La constitución La constitución del pueblo en cuerpo político la nación soberana modifica también la concepción del Estado sometiéndolo al principio democrático que será de aquí en adelante la única fuente de legitimidad en la que se pueda basar un gobierno Esta interpretación de la legitimidad del Estado sirvió para movilizar a los franceses que lograron defender la revolución contra todos los estados que la atacaron algo que los intelectuales de los países colindantes aprendieron y adoptaron a partir de las guerras napoleónicas siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de América y de Francia La primera es la constitución de los Estados Unidos de América de 1787 ratificada en 1789 que en su preámbulo dice nosotros el pueblo de los Estados Unidos a fin de formar una unión más perfecta establecer justicia asegurar la tranquilidad interior proveer a la defensa común promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad proclamamos e instituimos esta constitución para los Estados Unidos de América fin del citado la constitución francesa de 1791 ratifica la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y añade que artículo segundo la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre tales derechos son la libertad la propiedad la seguridad y la resistencia a la opresión en España la expansión napoleónica resultó en la imposición de un rey hermano del emperador galo José usando en el llamado estatuto de Bayona de 1808 la fórmula en el nombre de Dios todopoderoso don José Napoleón por la gracia de Dios rey de España y de las Indias que resulta hasta cómico siendo el resultado de la revolución francesa cuatro años más tarde se reunirían en San Fernando de Cádiz representantes de todas las provincias y ciudades españolas además de representantes de las colonias bajo la protección de Gran Bretaña para redactar la primera constitución española la llamada Pepa por haberse firmado el 19 de marzo día de San José esta constitución conserva la figura del rey por la gracia de Dios pero incluye la figura de la nación como base legitimadora del poder capítulo primero de la nación española artículo primero la nación española en la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios artículo segundo la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona artículo artículo la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales artículo cuarto la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen la constitución española de 1812 concibe el gobierno del estado como un instrumento para lograr el bienestar y la felicidad de la nación capítulo tercero del gobierno artículo 13 el objeto del gobierno es la felicidad de la nación puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen a esta constitución que fue derogada ocho años más tarde por la fuerza sustituida por una vuelta al absolutismo del antiguo régimen con el apoyo de tropas francesas y el beneplácito de la santa alianza la precedieron además de la americana y la francesa a la de los países bajos 1795 la suiza 1798 y la sueca de 1809 durante los años siguientes y hasta la primera guerra mundial fueron formándose nuevos estados en territorios que antes habían estado bajo el dominio de los antiguos imperios el otomano y el austriaco los primeros serían los griegos que en 1821 se alzarían contra el imperio otomano del cual se consiguieron emancipar con la ayuda de Rusia en 1829 les seguirían los belgas tras la revuelta de 1830 que habiendo pertenecido al imperio de los austrias primero los españoles y luego los austriacos se separarían de los países bajos y se constituyen en un estado independiente al mismo tiempo desaparecería dividida entre sus tres vecinos la república de las dos naciones Polonia y Lituania que en tres ocasiones y finalmente en 1795 sería repartida entre Rusia Prusia y Austria y que no se vería reunificada hasta final de la primera guerra mundial excepto entre 1807 y 1815 cuando se constituyó brevemente el gran ducado de Varsovia durante las guerras napoleónicas estos movimientos que hicieron temblar las bases de los grandes imperios y que transformaron el mapa de Europa en los siglos 19 y 20 serían llamados movimientos nacionales y formarían la base de lo que más adelante se llamaría nacionalismo en 1774 publicó el alemán Johann Gottfried Herder una filosofía de la historia para la educación de la humanidad filosofía der Geschichte zur Bildung der Menschheit una de las obras pioneras sobre una teoría de las naciones la pertenencia a una comunidad particular era para Johann Gottfried Herder una necesidad esencial para que los hombres pudieran desarrollar plenamente sus facultades aparte de que pueda haber rasgos comunes entre todos los hombres son las diferencias las que nos hacen ser lo que somos en estas diferencias se expresan el genio individual y el de las culturas a las que pertenecen según este filósofo cada comunidad particular se caracteriza por su propio estilo punto de vista tradiciones lenguaje se forma por su clima las relaciones que llega a establecer con sus vecinos y muchas más razones como pueden ser la religión o la gastronomía la memoria colectiva la música la literatura que Herder considera como surgida del alma del pueblo en alemán Volkeist que debe entenderse como una entidad supra individual elementos todos de unidad la sensación de pertenencia es esencial para compartir metas comunes se aleja Herder Puertz de las ideas de la ilustración y de lo que él consideraba generalizaciones estériles con Herder entramos en el romanticismo punto de partida del nacionalismo pero Herder no es chauinista él no considera a las naciones superiores o inferiores él responde a la pregunta ¿qué es una nación? y lo hace de esta manera citado un jardín grande desatendido lleno de malas hierbas ¿quién querría aceptar este lugar de reunión de locuras y errores así como de excelencia y virtudes sin distinción y romper la lanza contra otras naciones? obviamente la disposición de la naturaleza es que como un ser humano así también una generación así también un pueblo aprende de y con el otro hasta que todos finalmente han aprendido la difícil lección ningún pueblo es el único pueblo elegido de Dios en la tierra ser buscado por todos para ser construido el jardín del bien común de todos final del citado el jardín pienso yo ¿será el que Candide piensa cultivar en la obra de Voltaire? y vemos rastros de algún ilustrado de Montesquieu en concreto en las teorías de Herder de cómo se forma una nación aunque no nombra el clima si se refiere al suelo el suelo patrio puesto que el hombre nace de una raza y dentro de ella su cultura educación y mentalidad tienen carácter genético de ahí esos carácteres nacionales tan peculiares y tan profundamente impresos en los pueblos más antiguos decía Herder que se perfilan tan inequívocamente en toda su actuación sobre la tierra así como las fuentes se enriquecen de los componentes fuerzas activas y sabor propios del suelo donde brotó así también el carácter de los pueblos antiguos se originó de los rasgos raciales la región que habitaban el sistema de vida adoptado y la educación como también de las ocupaciones preferidas y las hazañas de su temprana historia que le eran propias las costumbres de los mayores penetraban profundamente y servían al pueblo de sublime modelo fin del citado hasta aquí Herder en ideas para una filosofía de la historia de la humanidad 1784 a 1776 1991 el igualmente alemán Johann Gottlieb Fichte describió su idea de la nación en los famosos discursos de invierno 1807 a 1808 Reden an die deutsche Nation discursos a la nación alemana 14 discursos magistrales disertados en Berlín y publicados en esta misma ciudad en 1808 en plena ocupación francesa de la capital de Prusia Fichte proponía la creación de un estado nación alemán que naciera de las ruinas del sacro imperio romano germánico Fichte al igual que Herder predica un esencialismo respecto al ser alemán el libro lo dedicó a los españoles que en mayo de 1808 habían según él dado un buen ejemplo de conciencia nacional pasemos a conocer algunas de las más conocidas interpretaciones del nacionalismo en la historia reciente comenzamos con Hans Kuhn es uno de los pioneros en la investigación moderna sobre el nacionalismo su obra más importante es la idea del nacionalismo 1944 que rastrea el nacionalismo como una idea política en la historia desde el estado judío del antiguo testamento Grecia Roma y la edad media hasta las revoluciones inglesa estadounidense y francesa y termina a principios del siglo XIX cuando los movimientos nacionalistas en la Europa continente surgió el mérito principal del trabajo es la conexión ideológico histórica del nacionalismo con otras ideas sobre organización social en el curso de la historia donde la idea de soberanía popular es vista como el factor central en el surgimiento del nacionalismo durante la ilustración con no concibe la idea de autodeterminación nacional para todo pueblo antes de la ilustración primeramente porque la sociedad estaba entonces demasiado estratificada en segundo lugar desde el surgimiento del cristianismo y su conexión con la civilización romana la sociedad se ha caracterizado por ideas universalistas donde la civilización cristiana fue vista como superior a todos los cuerpos políticos seculares expresada en los escritos de Agustino sobre la organización de la sociedad humana durante la reforma y el absolutismo posterior se llevó a cabo una progresiva despolitización de la religión en la que el Estado integró su territorio y comenzó a construir la institucionalidad la ilustración ofreció ante todo una creencia sobre el hombre como tal una condición indispensable para comprender el concepto nación el hombre ahora hombre adulto a través del desarrollo de la razón y sus derechos soberanos a la autodeterminación una transformación que convirtió al antiguo súbdito objeto en ciudadano sujeto libre para elegir la forma de gobierno que más le plazca o que más sea acorde con sus intereses aunque siempre hay un riesgo latente de que el sujeto libre caiga en prácticas nihilistas o del derecho del más fuerte escribe Kohn la necesidad de sujetar al individuo con los lazos de la ley donde ya no existe un legislador desde fuera o desde arriba este es el problema que Rousseau y otros pensadores de la construcción de la sociedad procura solucionar buscando una legitimidad secular que pudiera incluir todas las características de la sociedad la pertenencia a una nación se considera por tanto un acto voluntarista la nacionalidad está formada por la decisión de formar una nacionalidad con que ve el nacionalismo como un estado mental que impregna una mayoría de las personas dentro de un territorio que conciben el estado nacional como la organización política ideal se puede decir que esta es la piedra angular de la concepción del nacionalismo como la búsqueda de la autodeterminación nacional donde la nación está constituida por la voluntad este enfoque voluntarista tiene su representante más conocido en el historiador francés del siglo XIX Ernst Renat con su famosa expresión la existencia de una nación es un plebiscito de todos los días en palabras de Friedrich Meineckes la nación es lo que una nación quiere ser Renat define la nación no sólo sobre la base de la voluntad sino también sobre la base de la memoria común o colectiva por tanto el principio nacional tiene dos partes la posesión en común de una rica herencia de recuerdos el otro es el consentimiento del grupo actual el deseo de vivir juntos el deseo de conservar la herencia que se ha recibido indivisa y pasarla al futuro hasta aquí Renat este voluntarismo como explicación del concepto nación lo vemos igualmente en Seton Watson que en la línea de Renat mantiene que una nación existe cuando un número significativo de personas en una comunidad se considera a sí misma como parte de una nación o se comportan como si formaran una y cuántos integrantes de un territorio precisan sentirse como pertenecientes a una nación para que podamos hablar de que estamos ante una nación aquí difieren en parte Renat que no propone ninguna cantidad en concreto con Seton Watson que habla de una cantidad significante un poco ambigua y abierta a interpretaciones mientras que Cohen de que sea la mayoría de los habitantes de un territorio los que deban sentir esta voluntad de pertenecer a una nación para poder tenerlo en cuenta el filósofo y antropólogo social Ernst Gellner advierte que el voluntarismo de Renat Seton Watson etc. es demasiado generalista pues concibe la nación como si hubiera existido a priori la existencia primordial de la nación cuando en realidad según él es simplemente una invención de los nacionalistas los cuales actuaron siguiendo procesos de modernización fundamentales para mantener el control sobre los recursos su supervivencia su progreso el estado y la cultura nacional deben corresponderse el nacionalismo se revela como una necesidad de los tiempos modernos esta interpretación determinista no debe tomarse al pie de la letra porque a su vez Gellner indica que la voluntad tiene un papel esencial en las adhesiones de los individuos y el elemento cultural tiene también mucha relevancia pero añade un tercer elemento imprescindible la conquista del estado un representante de la escuela marxista el historiador británico Erich Osborne al que tuve el honor de conocer en los años 80 se refiere entre otras cosas a los estudios del teórico checo Miroslav Hock sobre los movimientos nacionalistas más pequeños en Europa que generalmente se supone que siguen tres fases la primera de ellas es principalmente la creación de identidad y trabaja con medios culturales en la segunda fase los defensores ideológicos emergen y utilizan la ideología nacional como un medio de poder político en la tercera fase finalmente el mundo de las ideas nacionalistas se han establecido en la población más amplia de la sociedad como resultado del modelo de análisis de Hock Osborn quiso ubicar las principales décadas del nacionalismo no en el siglo XIX sino a principios del siglo XX la opinión de que las fronteras nacionales deben coincidir con las fronteras culturales y lingüísticas conlleva en los casos en que estos criterios extremadamente difíciles no se corresponden con la realidad una semilla de dragón de proporciones terribles la expulsión o el exterminio de las minorías étnicas en la antigua Yugoslavia se convirtió en su consecuencia evidente el contenido del análisis de Hock es que el nacionalismo como proyecto político se exageró en gran medida con el final de la segunda guerra mundial y la posterior internacionalización de las economías el movimiento mundial antifascista que se reflejó tanto en la ONU como en el movimiento sindical internacional aumentó aún más la homogenización internacional de la cultura occidental después de 1945 para los nacionalistas el estado y la nación están asociados muy a menudo hasta el punto de que cualquier nación tiene derecho a tener un estado y todo estado debe basarse en la existencia de una nación por tanto la existencia de estados nación parece ser una consecuencia lógica del derecho de los pueblos a la autodeterminación cuyo principio se impuso en el siglo XX en la conducción de las relaciones internacionales el estado se caracteriza entonces por la superposición de una entidad política soberana con un todo cultural unificado desde el punto de vista lingüístico cultural o religioso estos movimientos nacionales lograron la unificación de grandes y muy poblados territorios bajo diferentes lemas Alemania toma forma por el impulso unificador de Prusia en un movimiento de arriba abajo conservando la monarquía y los privilegios de los poderosos nobles esto sucede entre 1864 y 1871 las piedras angulares de la Alemania de Bismarck era la nobleza terrateniente el ejército y la monarquía en un discurso ante Lantac Prusiano el 30 de septiembre de 1862 Bismarck sentenció no es mediante discursos o las decisiones de la mayoría que se deciden las grandes cuestiones de la época ese fue el gran error de 1848 y 1849 sino con hierro y sangre la vieja aristocracia logró afirmar su posición de poder incluso en el nuevo imperio en esta unificación nacional no ha podido hacerse valer los principios liberales y la democracia plena no sería implementada hasta pasada la segunda guerra mundial en este proceso la burguesía alemana encontraba las garantías necesarias para su desarrollo económico en el ámbito cultural se valoraban y enardecían los valores de la cultura común especialmente la lengua las raíces de la reunificación en Italia y el risorgimento se encuentra en la cultura del siglo XVIII en las obras de Ludovico Antonio Muratori historiador y sacerdote italiano Vittorio Alfieri poeta piamontés cuyos escritos enfatizaron la unificación ensalzando la lengua y la historia común y Antonio Genovesi un filósofo político y economista cada uno abogó porque las áreas separadas de Italia se reunieran en una sola unidad política las clases medias y la nobleza se conjuraron en organizaciones secretas como los carbonarios o los masones para lograr un movimiento nacional con muy poco apoyo inicial en el pueblo llano la guerra entre Francia y Alemania propinó finalmente el éxito de la reunificación que se llevó a cabo en 1870 aquí en España los movimientos nacionales europeos se vivieron reflejados inicialmente en Cataluña la versión catalana de la historia del catalanismo como se quiere denominar a sí mismo el nacionalismo catalán se remonta a 1833 cuando el economista catalán Bonaventura Carles Arribao a modo de felicitación a su jefe el banquero Gaspar Remisa en el día de su cumpleaños envía un poema en lengua catalana que él denomina Limusina y en versos alejandrinos sin título a la redacción del vapor fueron publicados el 24 de agosto de 1833 el editor Antonio Berginés de de las casas decidió publicarlo bajo el nombre de la patria y ocho años más tarde Joaquín Rubio y Ors lo tituló Oda a la patria al incluirlo en el prólogo a la primera edición de los Gaiters de Llobregat leeré unos párrafos e intentaré hacerlo en catalán en Llemosí sonar lo meu primer ballit cuando del mugró matern la dolce llet bebía en Llemosí el Señor pregaba cada día y cantos Llemosins soñaba cada nit si cuando me trobo sol para el mon esperit en Llemosín le parla que llengua altra no sent Cataluña experimentó una gran transformación industrial durante el siglo XIX hasta el fracaso del intento federal en 1868 durante esos años Cataluña se diferencia económica y socialmente del resto de España al mismo tiempo buena parte de sus clases populares definen un particularismo catalán anticentralista promoviendo una gran cantidad de organizaciones culturales y deportivas de todo tipo aparece además la recuperación del pasado histórico como fundamento de los derechos de Cataluña este creciente interés por la historia de Cataluña sale a la luz en Barcelona y en castellano en la obra de Prosper de Bufarul y Mascaró los condes de Barcelona vindicados auspiciado por el duque de Osuna Aribao y Bufarul son considerados los primeros representantes de la renaissance catalana resaltando la lengua y la historia siguiendo los pasos de Fichte en la exaltación romántica de la nación a partir de esos comienzos más o menos esporádicos fueron creándose diferentes organizaciones cívicas catalanas que con el transcurso del tiempo fueron tejiendo una tupida red de asociaciones voluntarias que pudo funcionar como un caldo de cultivo para el catalanismo ejemplos de estas organizaciones son el Ateneo Catalán de la clase obrera fundado en 1861 de gran importancia para la propagación de ideas democráticas entre los trabajadores y menestrales con su biblioteca hemeroteca y con sus periódicas conferencias en las que participaban intelectuales y políticos aún mayor importancia tuvieron las organizaciones de carácter lúdico y cultural como los coros de Clavé fundado en 1857 por Joseph Anselm Clavé cuyo objetivo era elevar la cultura de los obreros mediante el canto y la música la danza las collas de Castellier que tiene sus raíces de forma organizada a principios del siglo XIX muy importante también fue la asociación catalanista de excursiones científicas constituida en 1876 que hacía excursiones a la Garriga a Ripoll a Nuria a San Joan de las Sabadeses etc. para conocer Cataluña y hacerse la idea de una territorialidad compartida y España ¿qué podemos decir de España? en cuanto a la formación de un sentimiento nacional repercutieron las ideas de Fichte Herder etc. a la sociedad española en su conjunto para formar una conciencia nacional ya en el antiguo régimen desde el final de la reconquista y la unión de los distintos reinos cristianos de la península salvo Portugal en una estructura política común impulsados por la voluntad de Castilla la monarquía hispánica como identidad protonacional basada en la fidelidad dinástica y la defensa de la fe católica consigue sobre todo convertir el castellano como lengua del Estado usada en todos sus reinos no es una imagen monolítica la que ofrece el Estado español pero no difiere mucho de la imagen que ofrecen otros estados europeos unificados las leyes de cada reino se conservan y la administración de estos por Madrid es difícil y costosa como Campanella y Orivales ya advertían y esta situación no cambiará hasta el siglo XVIII cuando el reformismo ilustrado se propone recomponer el Estado español reforzando una identidad más uniforme en detrimento claro de otras identidades coexistentes como la catalana la vasca la gallega etc. las guerras napoleónicas la ocupación francesa y la siguiente guerra de la independencia consiguieron despertar y resaltar la identidad española por todo el territorio nacional reduciendo la importancia de las identidades particulares de las regiones de España siendo la constitución española del 1812 un fiel reflejo de hasta donde había llegado este proceso de nacionalización del Estado español el nacionalismo español que se vislumbra en la constitución de Cádiz es un nacionalismo de Estado y de diferencia en su forma y su contenido de los nacionalismos surgidos de la movilización civil como el catalán y más tarde lo sería el vasco sin duda existió un nacionalismo cultural español impulsado por las élites liberales influidas por el romanticismo especialmente a partir de la guerra de la independencia al igual que en otros Estados el historicismo nacionalista usó la pintura la literatura la historiografía la música el teatro y otras expresiones artísticas para construir el relato de una España unida en el destino pero si algo marcaba el camino hacia un Estado unificado y coherente esto eran las decisiones políticas que se fueron tomando durante el periodo liberal tras la muerte de Fernando VII ya en 1836 se impone la desamortización de Mendizábal que declaraba la venta de los bienes del clero iniciando lo que trataría de ser la aniquilación de un Estado dentro del Estado algo que había realizado la mayoría de los Estados europeos otro paso importante fue la fundación de la Guardia Civil en 1844 más importante aún para la creación de un sentimiento nacional sería la promulgación de la llamada ley Moyano en 1857 cuando se promulgó la primera ley de instrucción pública la cual establecía que la enseñanza podía ser pública o privada estando la dirección de la primera bajo el gobierno que a la vez era interventor de la segunda para garantizar su formalidad académica y el laicismo de la educación la creación de la peseta ya en el periodo del gobierno provisional tras el derrocamiento de Isabel II puede considerarse también como un paso decisivo más que una declaración de intenciones del gobierno provisional para vertebrar España allí donde el proyecto para la unificación de España quedó encallado fue en la creación de una legislación homologada y vigente en todos los territorios de la corona aunque ya el estatuto real de Bayona y las cortes de Cádiz dejan claro que la intención es que los códigos civil, criminal y de comercio fueran los mismos para toda la monarquía pero estas reformas encontraban siempre una oposición muy dura en Cataluña el país vasco Navarra y Galicia que defendían a ultranza sus leyes particulares se hicieron intentos de homologación en 1837 1845 69 y 76 pero un código civil vigente para toda España no se consiguió hasta en 1889 teniendo en cuenta que la codificación de la ley es uno de los fenómenos de contenido cultural político y jurídico de mayor trascendencia de la sociedad contemporánea el derecho civil español llegó con mucho retraso en comparación con otros estados europeos a pesar de esta tardía codificación que podía haber significado un principio de igualdad legislativa coherente para todo el estado persistieron y persisten en España derechos civiles forales o especiales en seis comunidades autónomas el país vasco Navarra Aragón Cataluña las Islas Baleares y Galicia además del fuero del baileo aplicable en algunas zonas de Extremadura y en Ceuta se pretendía conseguir la unificación jurídica como expresión de una soberanía nacional y armonizar los derechos de los antiguos reinos con el derecho castellano pero esto significaba una confrontación con todos aquellos que deseaban mantener los derechos históricos de los antiguos reinos este intento uniformador fue constantemente torpedeado por las corrientes jurídicas políticas que predominaban en aquellas regiones españolas que tenían un derecho civil propio y que pusieron todo su empeño en evitar la unificación del derecho civil español que consideraban con buenas razones que era la imposición del derecho castellano y las élites locales temían perder su posición y lucharon para mantener sus posiciones particularistas recordemos aquí las advertencias de campanela y olivares nació pues el código civil unificado con tantas excepciones que no se hizo valer como se pretendía como elemento unificador del estado este continuo estira y afloja entre el proyecto liberal unificador por una parte y por otra parte la defensa de la tradición foral del antiguo régimen se hace palpable con las llamadas guerras carlistas 1833 1840 1846 al 1849 y 1872 al 1876 con periodos entre guerras salpicados de alzamientos y revueltas en particular la guerra de los matiners madrugadores en 1846 al 1849 fue una guerra contra los impuestos los aranceles las hambrunas las quintas el impuesto de consumos y la introducción de un sistema de propiedad liberal que entraba en contradicción con los usos comunales de la tierra el siglo XX es la época marcada por el imperialismo en el que están involucradas las potencias las mayores potencias europeas España se encuentra ahí en la periferia y no es partícipe directo ni de los beneficios económicos ni tampoco de la identificación positiva que el sentimiento de pertenecer a un pueblo privilegiado tiene para los ciudadanos franceses británicos belgas o alemanes España conserva eso sí los restos de su antiguo imperio en Cuba Puerto Rico y las Filipinas lo que genera riqueza principalmente en Cataluña y el país vasco pero su aventura africana le da solo disgustos aunque genera algo de sentimiento nacional entre comillas en las tentativas de organización de colonias en África cuando tras la guerra contra Estados Unidos en 1898 España pierde sus colonias ultramarinas el sentimiento español la identificación con el Estado español de una parte importante de los ciudadanos en Cataluña y el país vasco que han conseguido construir una identidad paralela pierde su importancia llegamos al siglo XX con la existencia de movimientos políticos que anteponen la identidad nacional a la obediencia a un Estado que no consideran legítimo un Estado que comparado con otros Estados europeos se ha quedado atrás en el desarrollo económico y social se imponen en Cataluña y en el país vasco ideas separatistas que en cierta parte forman el caldo de cultivo de la confrontación fratricida de nuestra guerra civil se inspiran en los movimientos nacionalistas que lograrían la aparición de nuevos Estados basados en realidades étnico-lingüistas y o fundamentos históricos como Polonia Finlandia Irlanda la República Checa Estonia Letonia Lituania y Yugoslavia el presidente Wilson formuló el 8 de enero de 1918 en una intervención ante el Congreso de Estados Unidos los conocidos 14 principios que iban a guiar su política internacional después de la Gran Guerra Mundial el principio quinto alude a la libre determinación en los siguientes términos cito una solución libre abierta y absolutamente imparcial de todas las reclamaciones coloniales basada en una estricta observación del principio de que en la definitiva resolución de tales cuestiones de soberanía los intereses de la población afectada deben tener igual peso que las reclamaciones equitativas del Estado cuyo título está por ser determinado fin del citado en diciembre de 1918 se fundó en París el Comité Nacional Catalán imitando al Comité Nacional Checo con el propósito de que los países vencedores en la Primera Guerra Mundial reconocieran la aspiración de los nacionalistas catalanes de formar un Estado propio y su derecho a estar representado en la futura sociedad de naciones defendida por el presidente Woodward Wilson en su discurso de los 14 puntos y en el que también había reconocido el derecho de autodeterminación de los pueblos el Comité envió una carta a Wilson de la que no consta ninguna respuesta y la cuestión catalana no fue incluida en el orden del día de la conferencia de París casi 100 años más tarde una parte del Parlamento decidiría aprobar una ley del Parlamento catalán decidiría aprobar una ley de referéndum aserverando que dicha norma estaba amparada en el derecho de autodeterminación de los pueblos consagrado en el ordenamiento jurídico internacional pero al igual que ocurrió en 1918 la comunidad internacional no apoyó esta decisión ni las consecuencias de ella ya que en el derecho internacional se distinguen principalmente tres clases de pueblos los sometidos a dominación colonial por potencias extranjeras las minorías nacionales dentro de un Estado y las poblaciones indígenas el derecho de determinación se reserva a las colonias mientras que las minorías nacionales y las poblaciones indígenas deben gozar de todos los derechos respetando la integridad territorial del Estado quedan marcadas las líneas que separan las Españas del proyecto de la España unificada y que terminaron con la sangrienta contienda de 1936 al 39 siempre presente en la política española hasta nuestros días que condiciona todo avance en la construcción de un verdadero Estado-Nación enfrentando siempre la identificación con la España estatal con la percepción de pertenencia a una colectividad exclusiva de una región resumiré ajustando a la realidad española los conceptos de Estado-Nación y nacionalismo el Estado español existe y goza de buena salud por el momento aunque arrastra problemas que no le son ajenos a ningún otro gran Estado europeo la nación española existe pero la identificación con esta nación no es general al menos en entidades territoriales históricas anteriores a la formación del Estado español como Cataluña o el País Vasco y en alguna medida Navarra y Galicia la identificación nacional tiene mucho que ver con el éxito o el fracaso que se le reconozca al Estado recuerdo la explosión de camisetas de la selección española por toda la península incluyendo Cataluña y el País Vasco que pude constatar tras el Mundial de Suráfrica muchas gracias por vuestra atención de la de la de la de la de la Gracias por ver el video.